Para tener alguna incidencia en el precio, se requiere comprar un 20% del grano, es decir, unos 20 mil millones de pesos. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Fue El Agro en Agricultura, auspicia Banco de Chile, El Banco de Chile y Maniplex Bemoli, la decisión inteligente para la caída de hojas. Más información en sumitomoquimical.cl En Banco de Chile sabemos que cuando se trabaja en la industria agrícola hay cosas que no se pueden predecir. Los tiempos, las cosechas o incluso el clima. Y por eso mismo tenemos soluciones financieras para que tu empresa agrícola pueda seguir creciendo. Con créditos comerciales agroflexibles, leasing y seguros agrícolas. Para más información contacta a nuestros ejecutivos de cuenta especialistas o ingresa a BancoChile.cl Banco de Chile, El Banco de Chile. Sensei, miro mi campo y no logro controlar la maleza. ¿Qué puedo hacer? Aplicado a agricultor, usa Nusolplast y controla hasta las malezas más resistentes. Su modo de acción, inhibiendo la biosíntesis de cardoteroides, la convierte en la herramienta perfecta para lograr un control eficaz de malezas de hoja ancha y gramíneas. Nusolplast, herbicida sistémico no selectivo de baja volatilidad, absorbido efectivamente con el follaje y las raíces. El decir es un tomo químico, es una cuestión de filosofía. ¡Dale, dale! ¡Corre! ¡Buena, buena! ¡Tócala! ¡Párate, compadre! ¿Te pasó algo? En la urgencia de Nueva Clínica Cordillera, contamos con el mejor equipo médico y la más alta tecnología para salvar tu vida en menos de 20 minutos. En Nueva Clínica Cordillera, tú eres nuestra urgencia. Conoce más en www.nuevaclinicacordillera.cl En Agricultura, ópticas chilen, indica la hora. Una de la tarde. En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de Independencia, Excelencia en Administración de Inversiones Inmobiliarias y Colegio Seminario Menor de las Condes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las informaciones. Comenzamos con Política. Finalmente, este viernes se ha despejado la incógnita. Según publica la tercera, la alcaldesa de Providencia, Adeline Matei, no va a ir a la reelección en los próximos comicios municipales de octubre. Este anuncio lo hará en los próximos minutos en el marco de un lanzamiento del proyecto de recuperación del café literario del Parque Balmaceda, que recordemos, resultó destruido durante el estallido social. De esta manera, no va a repostular para un tercer periodo en la comuna del sector oriente de Santiago. La decisión se da luego de una serie de señales políticas que han marcado las últimas semanas. Nos vamos hasta la Casa de Gobierno, donde había Consejo de Gabinete y también vocería. Ricardo Cuevas, adelante. Así es, Cristóbal, porque la ministra bozada de Gobierno, Camila Vallejo, evitó salir a responder a los dichos del alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista, Daniel Jaude. Esto quemó una escalada en la tensión entre la moneda con el jefe comunal. Recordemos que durante esta jornada, en una entrevista radial, Jaude pidió prudencia a la ministra del Interior, Carolina Toa. Esto, luego de que la secretaria de Estado cuestionara los dichos del alcalde del Frente Amplio hacia el Frente Amplio, bien digo, polémica que comenzó luego de conocerse que se formalizará al eriz por delitos de cohecho, delito concursal, estafa, entre otros. Al respecto, tras el Consejo de Gabinete que se realizó hoy en La Moneda, se le preguntó a la ministra Vallejo acerca de estas palabras del alcalde Jaude y esta fue la respuesta que entregó la secretaria de Estado. Nosotros no nos queremos referir a un alcalde o alcaldesa en particular y a sus dichos. Cuando se trata de acciones de la justicia o acciones del Ministerio Público, las mejores defensas son los hechos. Y siempre tenemos que, al final, esperar que funcionen las instituciones, que avance los sistemas probatorios y que los tribunales resuelvan. La cancha de la política sobre si estoy de acuerdo con la formalización, si estoy de acuerdo con la causa, si considero que hay algo más detrás o no, es parte de las opiniones políticas que pueda tener cualquier autoría involucrada. Bueno, parte entonces de las declaraciones de la ministra Vallejo durante la vocería que se realizó luego de la reunión de los ministros. Además, la portavoz de La Moneda también dio detalles acerca de este encuentro, el que estuvo marcado por lo económico, también con la Estrategia Nacional del Libro y, por último, por el Día Nacional del Deporte, en donde se envió la instrucción a los ministros a impulsar esta actividad durante este sábado. Informó Noticias en Agricultura. Ya quedamos atentos a esta actividad que tiene la alcaldesa Belín Matei en el Café Literario, donde anunciaría que no va a ir a la reelección por la comuna de Providencia. Y de esta forma se llenaría el camino para una eventual carrera presidencial. Con esta información nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Noticias a la hora, la más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de Independencia, Excelencia en Administración de Inversiones Inmobiliarias y Colegio Seminario Menor de las Condes. Independencia, Rentas Inmobiliarias. La cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificando en activos logísticos y comerciales con rentas en UEFE. En el Colegio Seminario Menor de las Condes, estamos preparados para obtener altos puntajes en la PAES, pero el puntaje que más me enorgullece es el que alcanzo en mis valores, gracias a nuestra gran comunidad y espíritu solidario, porque nos educan para la excelencia en calidad humana. Participa del proceso de admisión 2025 para kinder y prekinder y sé parte de la verdadera excelencia. Únete a nuestra comunidad educativa. Seminario Menor de las Condes. Ingresa ahora a www.spm.cl Agricultura, 92.1 en Santiago, en La Serena y Coquimbo, 100.3. En Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Con Enel, puedes elegir un mañana mejor. Y en AFP Capital, queremos ser tu AFP. Encuentra todos los servicios que necesitas con un solo clic. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, terminando la primera semana de abril, viernes. Ya 5 de abril. Y vamos a estar comenzando esta nueva edición para conversar. Ya está con nosotros el doctor Acosta. ¿Cómo está? Muy bien, Tomás. Muchas gracias. Contento de estar acá nuevamente con este panel de viernes. Que siempre he hecho tanto en el panel de viernes. Así que feliz de estar acá. Además, presencial. Es completo y presencial. ¿Qué mayor alegría? Luciano Cruzcoque, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Tomás. Bueno tenerte acá. Bueno verte. Porque este programa se llama Con Tomás Bengolea, pero escasea la presencia de Bengolea. ¿Por qué faltan? Estos estuvo muy ocupados. ¿Sí o no? No, porque la semana pasada tuvimos viernes santo. Viennes santo. Viennes santo. Pero ya el jueves no estaba porque te habías tomado ahí unos días. Yo pensé que era con el doctor Acosta. No me llegaba a eso todavía. Pacha Pentiel, bienvenida. Muchas gracias, Tomás. Por supuesto, estoy contento de estar acá. Y yo creo que hay que notificar a los demás paneles de los otros días de las palabras de Jorge Acosta. Porque parece que tiene preferencia. Es que yo antes estaba el viernes. Entonces, por eso. Ahora está todos los días. Ahora está todos los días. Por lo cual, mi corazón se repartió. Como con mis cinco, sí. Con mis cinco hijos. No, pero si el amor se multiplica, hombre, no te vas a escuchar a un hijo tuyo. Si no, te divide el amor, se multiplica. Se multiplica. Sí. Muy bien. Muy bien, Pacha Pente. Obvio. Directamente. La nota calitativa. Sí, por supuesto. Oye, ¿se baja? Se baja, no se baja. Pero no saludaste al senador de la región metropolitana. Pero si lo saludamos primero, después de... ¿Qué te habló para decir todo lo de...? Está mal este. No, no estamos sentados. Está asistiendo mucho, muchas cosas. La mente es muy dispersa. Entonces, esto no se reparte, sino que... Se le invita. Se denúa. Ya, ok. Yo quería saludarlo dos veces. Se los voy a saludar de nuevo. Para tranquilidad de Jorge Acosta. ¿Cómo estás, senador? Bien, muchas gracias, Tomás. Bienvenido. Gracias. Oye, saludamos a las personas que nos escuchan. Pero un saludo a todos. Siempre lo estamos saludando. Y que están poniendo me gusta en el YouTube. Espero, espero. Oye, hay hartos temas, pero hace poco, minutos anunció de manera definitiva a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que no va a ir a la reelección como candidata para ser nuevamente alcaldesa de Providencia, sino que renuncia a esa posibilidad, por supuesto, de cara a una eventual elección presidencial, que si bien no lo confirma, dice algo así como, y voy a citar, dice, Dios sabe, nadie sabe. Claro. Que obviamente es una antítesis, un oxímono, que Dios sepa que nadie sepa, pero... El punto es que no va a la reelección de Providencia, que era algo que se comentaba. La figura que surge es Jaime Belolo, quien dijo hace algunos días que, en el caso de que ella no lo haga, iré a la reelección de Evelyn Matei, por supuesto que estoy completamente disponible, dijo Jaime Belolo para ir a Providencia. ¿Qué te parece, Luciano, la decisión de Evelyn Matei de no competir en Providencia? Me parece bien, me parece razonable, dentro de lo presupuestado, creo yo. Algunos me decían, no, pero es que es bueno, porque que vaya en Providencia, tenga una excelente votación, y luego use aquello como plataforma para la presidencia, pero a mí no... Mira, las elecciones locales tienen ciertas características en donde los vecinos eventualmente pueden decir, mire, ¿para qué vamos a votar por esta señora? O sea, no sería un juicio eventualmente a su gestión, pero la gente podría decir, mire, ¿para qué vamos a votar por esta señora? Si se va a ir, te fijas, ¿o no? Y yo creo que si surge una alternativa como la de Jaime, y hay en general acuerdo también entre los republicanos, Chile vamos, y demócratas, y todo el mundo que está hoy día en la oposición, tras la figura de una persona como Jaime Belolo, que tiene todas las capacidades economistas, estudió en Chicago, ha sido ministro, va a tener también los equipos que apoyaron... Fue diputado, por supuesto. Va a tener los equipos que apoyaron a Evelyn Matei también trabajando con él. Se puede hacer una continuidad de gestión que yo creo que él puede representar muy bien, y por otra parte también le da libertad a la alcaldesa, a la exalcaldesa Matei, o a la futura exalcaldesa Matei, de poder dedicarse también a algo que no es un misterio para nadie, que es que está primero en la encuesta con bastante lejanía, y probablemente dedicarse a formular propuestas importantes para ese desafío que viene, ya no este año, sino el próximo. Parece lo razonable, parece lo honesto, y es también un despliegue de sinceridad con los vecinos. ¿Para qué se va a postular a la alcaldía? Sí está pensando en realidad en la candidatura presidencial, así que me parece bien, y dentro creo yo de lo que uno podía esperar de la Evelyn. Doctora Costa. Sin duda era lo más razonable que podía hacer la alcaldesa Matei, pero estas decisiones son difíciles porque está el contrafactual, porque digamos ahora ya no va a tener el mismo posicionamiento que tenía antes como alcaldesa, cuando la inviten a un programa televisivo lo van a pensar dos veces, porque ya no están invitando a la alcaldesa que viene a hablar de temas ciudadanos, sino que a la candidata, no va a tener los equipos necesariamente desplegados, como los tenía para resolver cosas o hacer cosas en la municipalidad, no va a tener de alguna manera una plataforma que va a ser mucho más difícil el que pueda mantenerse vigente. No olvidemos que en esto hemos tenido casos de todo tipo, casos como los de Joaquín Lavín, por ejemplo, que muchas veces era el eterno candidato, pero cuando dejó de ser alcalde de las Condes empezó a disminuir su influencia y de ser el seguro presidente de la República en la siguiente elección, terminó perdiendo no solamente la primaria, sino que saliendo de toda posibilidad del mapa político presidencial. Y por otro lado tenemos otros candidatos que en eso también se han mantenido al revés, o sea que están habitualmente un poco más apagados y después hacia la presidencial suben desde el histórico Marco Enrique Gominami, que parece que solamente se dedica a ser candidato presidencial y aparece y saca cierta cantidad de votos. Una de cada cuatro años. Cada cuatro años, digamos. Dice que es director de distintos proyectos televisivos en el plano internacional. Síguelo en TikTok, porque es bien interesante seguirlo. Yo creo que va a tener que seguirlo. Tiene cosas tan raras como que su biblioteca tiene los libros puestos al revés. Es una biblioteca que tiene Luciano Pujoca que se divisa en el sub. No, 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 es que debe ser muy útil. No, no lo debe leer mucho. Son los lomos, son los lomos falsos. Puede ser película en realidad. Y el otro tema también, por ejemplo, en el caso de José Antonio Cas, que sí ha sido candidato presidencial y solo candidato presidencial y no candidato de otras elecciones desde hace un buen tiempo y también ha fluctuado, sube, baja y ha sido bastante desafiante también mantener una figura vigente durante tanto tiempo para que pueda mantenerse en la presidencial. Va a ser interesante y a mí me parece que lo más notable de esto es que, bueno, también de alguna manera le pone presión a otros candidatos que podrían querer estar en la misma línea. Por ejemplo, no olvidemos que de aquí a noviembre deberíamos tener salidas, por ejemplo, de los ministerios. O sea, si hay algún ministro, si hay alguna autoridad de gobierno que quiera ser candidata a cualquier cosa, diputado, senador o presidente de la República, tiene que renunciar. Y también ha resonado el nombre de Michel Bachelet. ¿Irá a tirarse Michel Bachelet? Y eso definir, por ejemplo, si hay algunas candidaturas ministeriales que en realidad ya no van a tener mucho futuro porque si deciden lanzarse Bachelet, todas las aspiraciones que pueda tener de Lizalde, que pueda tener Toá, la verdad que se desvanece. Entonces, vamos a vivir un periodo de definiciones y sin duda, sin duda, sin duda, la madre de todas las batallas va a ser la propia elección municipal porque ahí vamos a saber también cómo está el equilibrio, la correlación de fuerzas que va a poder envalentonar a alguno y a otros decir que mejor se van a guardar para otra oportunidad. Paz, Charpentier. Bueno, a mí me parece positivo la decisión de la alcaldesa Beli Matei porque desde mi perspectiva las municipalidades no pueden convertirse en los comandos de campaña de nadie y lo hemos visto, yo particularmente lo veo habitualmente y en este momento en Concepción con ocasión de la elección de una especie de sucesión por afinidad o más bien política del candidato que aspira a pernar el actual alcalde de Concepción. Y uno ve cómo se despliegan todos los recursos municipales no particularmente para beneficiar o mejorar la calidad de vida de los vecinos, sino que más bien para hacer campaña. Y eso a mí me parece súper, súper negativo. Y el riesgo que corre Beli Matei no solamente es dejar de alguna manera en el camino a sus vecinos sino que directamente utilizar la municipalidad para hacer campaña. Ese es el primer punto. Segundo punto, a mí me parece también relevante ver a Beli Matei en un plano distinto porque la hemos visto, sabemos que a ella le encanta la jardinería, sabemos que le gusta la costura, sabemos que le gustan los animales, los actos culturales, pero poco se mete a veces en decisiones o en discusiones de política más bien de fondo. Y yo creo que eso va a ser interesante verlo durante este año, si es capaz de llamar la atención desde esa perspectiva y sin todos los recursos que como bien estábamos comentando, ¿verdad? Como bien lo decía Jorge, con habitualmente las tareas que desarrolla la municipalidad de Providencia. Y por último en cuanto a lo de a esta supuesta sucesión de Belolio, bueno, yo creo que volvemos al siguiente punto, al segundo punto que señale, es decir, no puede existir, me parece a mí, esta especie de sucesiones en donde poco tienen o al final del día opinan los vecinos. Yo creo que las municipalidades, y en eso estoy de acuerdo con Marcela Cubillo, que seguro vamos a tocar el tema, pero ella bien señaló en algún momento, dijo, oigan, las municipalidades le corresponden a los vecinos y tenemos que abrir esas elecciones y tenemos que abrir los caminos para que al final del día se produzca una competencia más abierta y que efectivamente detenten los cargos de representación política, representación popular, las personas que más se ajusten a las reales preferencias de los vecinos y no a las decisiones que uno u otro partido tome respecto de tal o cual municipalidad, cuestión que ha traído consigo innumerables disputas últimamente, como lo que sucedió con la alcaldía o con la municipalidad de Las Condes, Tomás. Fíjate que es bien interesante este caso. Yo diría primero que la decisión de Matei es estratégicamente inteligente, porque es una buena forma de tapar la caída de Daniela Peñalosa ayer en Las Condes, que es algo que nosotros no alcanzamos a conversar en los programas una vez decidida. Lo cierto es que evidentemente esto va a sacar la agenda de Las Condes y la va a llevar a la decisión de Evelin Matei en una puesta en escena de Daniela Peñalosa que era casi como que si se estuviese bajando para hacernos un favor, en una suerte como de sacrificio, digamos, a los dioses, cuando en realidad sale porque no hay ninguna posibilidad que salga de la red electa con las irregularidades que hay en la comuna. Entonces, por ese lado, es bien inteligente. Pero podría ser atrincherado también. Sí, pero hubiese perdido, hubiese sido súper torpe, y hubiese adaptado más con las irregularidades a Evelin Matei misma porque son cercanas, entonces hubiese estado dando explicaciones hasta fin de año. Eventualmente, porque recuerda que son elecciones que son proporcionales, no es una elección con segunda vuelta. Es con mayoría relativa. El factor de división importa. Importa. Lo segundo que creo que es interesante es cómo de algún modo se va a adelantar el debate de las primarias porque hace un par de días Rodolfo Carter dijo en Radio El Conquistador que él tiene ganas de competir en la materia en la primaria. Bueno, Jimena Rincón. Se ha dicho lo mismo con Jimena Rincón. Hay que ver si es que Evópolis o RN. No, no, no. Jimena Rincón tiene ganas de que le compitan en la primaria. Por supuesto. Está pidiendo que alguien se sume. Entonces, hay que pensar también qué va a ser Evópolis, qué va a ser Renovación Nacional de Caras a Primarias. Podría haber en la primaria muchas bandas, ¿no? A un candidato UDI como Evelyn Matei, un candidato independiente údico por Rodolfo Carter. Podría estar Jimena Rincón, ya vamos en tres. Si es RN quiere llevar a alguien iríamos en cuatro. Si es que llega a alguien en Evópolis irían cinco. Se hace una primaria a hartas bandas como fue la última. Y lo tercero que es importante acordarse, en la última elección presidencial tuvimos algo similar ¿en qué sentido? En que las figuras presidenciales cuando quedaban un año y medio o dos años más potentes para convertirse en nuevos presidentes eran alcaldes. Era Daniel Jaue por una parte y era Joaquín Lavín por la otra. Y el punto que hace PAS es bien interesante. Bueno, el tránsito más cosista a los temas de fondo a las decisiones políticas que implican costo pues nadie supone que Abel y Matei reconstruya una plaza en incluidencia y a la vez su gestión se ha notado por ser muy buena y muy eficiente porque además ella es muy eficiente muy preparada bueno, es distinto entrar al debate de fondo a los debates que se están discutiendo movimentarte sobre la ley de violencia contra el género contra las mujeres o empezar a pronunciarse sobre la posibilidad de acuerdo o no acuerdo en pensiones o pronunciarse sobre el acuerdo o no acuerdo tributario es decir, ahí empieza una dinámica que es distinta en que yo creo y ahí se pone bien interesante me avisa la Romy que en cualquier minuto nos van a interrumpir de prensa para escuchar la declaración de Abel y Matei quien va a hablar en pocos minutos así que nos solicitan nada más que nos pongamos los audífonos que yo sé que nuestro querido Jorge Acosta siempre los tiene puestos a Luciano Cruzcoque además que me había dicho que siempre es importante porque así uno escucha como lo escuchan en la radio que es lo más importante estas son mentiras que inventan por supuesto en el fondo desviar la atención de que en el fondo él como que cumple las reglas todo con el fin de hacerse el programa en algún momento te fijas la producción lo mira y dice tiene que ordenar yo acá abajo tengo un botón sospecho de eso tengo un botón para conectarme con producción y como Jorge Acosta un niño llega se pone el audífono vale la bebida toca el botón hace todo lo necesario son un botón y Acosta sabía de la existencia yo no sabía y eso que ha conducido este programa es muy ruidoso trato de no usarlo prefiero mirar al veto voy a llegar un cuarto condimento a esta conversación sobre la presidencial en Chile Vamos que creo que va a estar bien interesante Chile Vamos y por supuesto demócratas de amarillo hay que verse amarillo hay que ir con alguien y no voy a la rincón nunca se sabe hay harto hay harto se han sabido de rencillas hay harto cacique que va a pasar con Marcela Cubillo bueno ese es un punto si Marcela Cubillo sale la electa con el 75% de los votos en las condes bueno queda posicionada en una lógica presidencial bueno claro con una votación brutal es cierto pero también yo creo que como se mencionó anteriormente con los casos que mencionaste de Jadwe de Lavín en las primarias anteriores me pasa que si la ciudad ciudadanía ve que hay un intento te fijas por utilizar la comuna para un fin distinto porque hoy día la ciudadanía está muy conectada a redes sociales itera bastante más con sus autoridades me parece que no se hace ningún favor ahora evidentemente la pone en la pol eventualmente no para esta para la próxima podría suceder también pero yo tengo la idea de que ella lo que ha buscado hacer efectivamente tratar de evitar quiebres importantes dentro del mundo de la oposición ella se ha mostrado en un punto medio entre chilevamo y republicano porque entiende también y tiene clara conciencia de que la división de la derecha en general en el mundo siempre había en Chile derecha conservadora derecha liberal y siempre durante el siglo XX se dividió se dividió el 46 se dividió el 42 se dividió el año en el año 64 no se presentaron candidatos y la elección de 65 parlamentarios fue un desastre se dividió el 2005 con Lavin y Piñera que juntos sumaban más votos que Michelle Bachelet entonces el ejercicio Gonzalo Vial esto lo señala con mucha claridad siempre cada vez que la derecha tiene la posibilidad de llegar al poder indefectiblemente se divide entonces ella entiende que el ejercicio sobre todo la responsabilidad del mundo de ideas de derecha centro derecha o de oposición me atrevería a decir hoy día porque se han integrado personas como Demócratas Amarillo de ofrecer una alternativa se basa sencillamente en la capacidad de que tengamos posibilidades de tener mayoría de alcaldes posibilidad de tener ojalá muchas gobernaciones y no una como tenemos hoy en la posibilidad de controlar finalmente el Senado y la Cámara de Diputados porque la mera llegada o tener exclusivamente la presidencia o el ejecutivo en la práctica no te asegura que tú puedas llevar adelante una agenda que te permita gobernabilidad y otro punto que yo dejo tal vez para el debate más adelante es también la reforma importante al sistema político donde parece haber un cierto consenso y hoy día hay que darle un puntapié finalmente práctico para que eso salga adelante porque no podemos seguir con 20 21 partidos en la Cámara de Diputados porque esto se hace ingobernable para el presidente Boric para el presidente Piñera y para el presidente que venga te fijas o no entonces ahí creo que hay que son ajustes que debemos hacer precisamente para que la democracia termine funcionando bien hagamos la primera pausa comercial estamos esperando por supuesto la declaración de prensa que nos dicen nos interrumpirán acá en agricultura en prensa de Evelyn Matei pero voy a aprovechar de saludar a tantos que nos escriben por supuesto Raúl Fajardo que nos escribe como siempre desde Suecia saluda a Ricardo Führer que le manda saludos especialmente a Paz Charpentier a Silvia a tantos otros a Jorge García que nos escribe también a Elena Méndez que nos pone buenas tardes los escucho todos los días saludos Tomás y a sus panelistas un saludo para ella por supuesto también Consuelo Salazar nos escribe por Twitter a Nuevas Voces 921 saludos al panel en especial a mi senador dice Consuelo Salazar así que un saludo a Consuelo vamos a hacer la primera pausa comercial estamos queridos amigos en Nuevas Voces con Paz Charpentier con Luciano Cruzcoque como siempre con el doctor Acosta y en pocos minutos volvemos acá en Nuevas Voces de Agricultura en AFP Capital queremos ser tu AFP Hola hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez la pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional la Comisión te contactará para informarte el día la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista si la invalidez es aprobada y definitiva AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo si la Comisión Médica Regional rechaza la invalidez puedes apelar ante la Comisión Médica Central ¿Tienes dudas? Revisa nuestro blog Tu Guía Vital para que conozcas más detalles o solicita una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea ¡Nos vemos! Agricultura TV ¡Suscríbete! 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 Estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con el senador de la región metropolitana Luciano Cruzcoque un gran amigo además hay que decirlo y mi querida amiga también Paz Charpentier que además está en Santiago porque siempre nos conectamos desde Concepción pero tiene ¿Cómo que siempre? Casi siempre Te estás metiendo al bolsillo todos los viernes que he viajado a Santiago Yo reconozco que Paz Charpentier hace un esfuerzo hace un esfuerzo extraordinario las últimas veces quizás no sé una que otra vez en el verano nos falta almorzar para que te acuerdes nos falta almorzar hay diferencia de un desaparecido en acción como Julio Isamil ¿alguien lo recuerda? ¿Alguien se acuerda? Julio Isamil todavía pero va a venir viene a Chile viene a Chile un par de semanitas más viene la presentación de la estrategia de la presentación del libro Aborto y Eutanasia que vamos a tener el 20 de abril buena cosa y además viene también un matrimonio yo le voy a preguntar a lo mejor viene el matrimonio y con ocasión del matrimonio va a presentar el libro le voy a preguntar ese viernes podríamos invitarlo también para que se ponga al día oye antes de seguir conversando Tomás Bengolega si te parece saludamos a quienes hacen posible el programa Pogrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento más de 14.000 egresados han preferido sus magíster diplomados postítulos y especialidades conoce más en pogrados.uss.com acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al medio ambiente y al de tu bolsillo en Enel te animan a adoptar medidas de eficiencia energética más información en Enel.cl y AFP Capital quiere ser tu AFP con una video atención podrás conectarte con tu ejecutivo estés donde estés nos dice AFP Capital oye nos escriben por señas en Coyay que se cayó la señal hace ya tres días nos dicen saludos por por YouTube así que damos el aviso aquí en el equipo producción saludos a Coyayque a la zona austral de nuestro queridísimo país que igual nos pueden escuchar de aplicación de hecho nos está escuchando desde Coyayque la idea es que se escuche la radio precioso centro cultural en Coyayque siendo yo ministro soluciones no problemas saludos a Carolina una de las noticias fue precisamente que Daniela Peñalosa anunció que no va a la reelección en las Condes y por lo tanto queda la figura de Marcela Cubillos que además hoy día llegó a Chile Marcela Cubillos que estaba viviendo en España con su marido Andrea Lamant que está de secretario general iberoamericano un cargo en la SAGIF que con sede en Madrid aterrizó hoy día en la mañana y dio declaraciones y ella dijo que su candidatura era independiente pero que estaba a disposición de todos los partidos de oposición ¿por qué? porque había una presión de Chile de que ella compitiese por el pacto por dentro de Chile Vamos y no por fuera de Chile Vamos ella ha dicho que ella juntó las mil y setenta y tantas firmas que se necesitaban y que por lo tanto seguirá adelante como candidata independiente sin perjuicio de que en los próximos días se iba a reunir tanto con las directivas de los partidos de Chile Vamos como con la directiva del partido republicano ¿qué te parece la decisión Luciano Cruzco que no repostularse Daniela Peñalosa al mismo tiempo la figura de Marcela Cubillos que al principio quizá entró algunos partidos de Chile Vamos particularmente para hoy con el pie un poco en alto pero que hoy día parece ser que va a terminar siendo la figura de consenso Bueno mira primero creo que la Daniela Peñalosa por todo lo que se terminó denunciando tenía ciertos pies forzados que ponían en riesgo a la comunidad yo creo que ella ha hecho una buena gestión en general y que estos asuntos se deberán definir en sede judicial pero naturalmente hoy día hay una una suerte también de 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 que la denuncia también se transforma naturalmente en un problema electoral en la práctica entonces creo que ella también fue generosa porque ella pudo haber peleado hasta el final la candidatura a riesgo sí como se señaló en este panel de que eventualmente se perdiera la comuna a manos de de Chile Vamos entonces primero creo que hay un acto aquí de 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 pragmatismo político de nobleza por qué no decirlo y por otra parte creo que Marcela Cubillo es una persona que ha demostrado mucha eficiencia electoral ella ella fue convencional fue la más votada si no me equivoco la mujer más votada en Chile y creo que eso también probablemente se va se va a repetir y esto te habla también un poco de las flaquezas de los partidos políticos un poco como conversábamos respecto del del sistema electoral y de cómo los los partidos están perdiendo también manija influencia en 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 los candidatos que que proponen acá importa y por qué importa la la modificación del sistema porque en una democracia representativa cuando tú puedes prescindir de los de los partidos políticos tú pasas a formar parte o a ser parte de una democracia directa no es el caso de 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 la Marcela que ha sido militante durante muchos años y que efectivamente se posiciona también y ella busca hacerlo como una figura que quiere la unidad del sector y creo que es algo que hay que entender también como elección porque dada la la natural tendencia a la división que tiene la derecha es importante entender que si acá no vamos unidos en este tipo de elecciones las posibilidades de llevar adelante un programa alternativo al que tiene la izquierda más radical del Partido Comunista y del Frente Amplio que hoy día uno gobierna va a ponerse cuesta arriba y lo peor que le puede pasar a un país es no tener gobernabilidad ¿verdad? por eso esos dos elementos yo creo que que importan hoy paz charpentier bueno fíjate que quiero hacer varios comentarios me gusta la Marcela además me gusta a mí la encuentro encuentro que tiene pachorra bueno fíjense que además la Marcela plantea o planteó su candidatura a la Municipalidad de las Condes como una candidatura de unidad pero yo he constatado en algunas de las comunas de nuestro país en que algunas personas se han erigido tal vez o se han tratado de posicionar desde esta como estrategia tipo cubillos que no en muchos casos no va a tener buenos resultados como lo estamos viendo hoy día con el caso de Marcela y eso eventualmente pensando las personas que se postulan como independientes fuera de de republicanos que pueden concentrar y lograr la unidad en muchos casos eso eventualmente no se puede producir y eso lo estamos viendo en varias comunas de Chile así que yo creo que ahí hay un punto relevante que destacar es decir Marcela busca la unidad algunos también buscan la unidad pero en algunas ocasiones no está resultando y eso a mí me parece complicado de cara a las próximas elecciones segundo es importante que se despeje este tema de las condes porque fíjense que ayer estábamos en una actividad en Concepción de la presentación del candidato a gobernador y alcalde y otros candidatos por el partido republicano y resulta que hay una conferencia de prensa en la que estaba José Antonio Kast y en Concepción fíjense ustedes donde básicamente la mayoría de las personas somos bien regionalistas la única pregunta o una de las preguntas más relevantes que le hacían los periodistas en Concepción a José Antonio Kast tenía que ver con la candidatura de Marcela Cubillo en las condes no puede ser o sea hay un liderazgo de carácter nacional que va a una instancia local en Concepción y se le pregunte por el asunto de las condes o sea acaso no hay otras 345 comunas en Chile que son igualmente relevantes que las condes eso habla no solamente de un centralismo sino que también un poco de cómo están los partidos hoy día dónde están las prioridades porque muchas veces también no solo no se consideran las otras comunas sino que además se ve un afán únicamente electoralista y no vemos a una posición coordinada por ejemplo haciendo pactos por omisión en temáticas que son relevantes más bien vemos a una oposición reactiva que no se logra coordinar en las distintas instancias en el Congreso para efectos de lograr cuestiones relevantes y voy a poner una voy a poner solo una que tiene que ver también con alguna parte de las actividades que tuvimos ayer en Concepción bueno hay 3.000 niños todavía que no tienen matrícula que no tienen cupos para estudiar niños a los que se les están vulnerando sus derechos del niño sus derechos humanos sus derechos constitucionales y yo me pregunto bueno nadie persigue por ejemplo la falta de servicio del ministro de educación Cataldo ahí está Cataldo sobreviviendo frente a una gran cantidad de otros casos igualmente relevante en esta materia y bueno ahí dónde está la oposición y esto no solamente lo estoy diciendo yo hoy día sino que también lo han dicho columnistas relevantes de la plaza como por ejemplo Tomás Mochatti pero también he visto a este señor de apellido Valdivieso el de la encuesta Criteria Cristian Valdivieso que también lo señalaba en un Twitter entonces bueno quisiéramos ver a la oposición no solamente coordinándose ya sea expresa tácitamente a través de o con ocasión de las elecciones sino que gobernando proponiendo digamos o sea tratando de conducir a este país porque de otra manera la elección más relevante una de las más relevantes que es la presidencial no la vamos a ganar no la vamos a ganar y esto además esta descoordinación que uno ve también produce un avance importante en la izquierda que al menos a mí me preocupa por los niños de Chile y por tantas otras crisis a las que nos enfrentamos Tomás Jorge Acosta Bueno yo comparto con lo que manifestaba Luciano Cruzcoque a mí me parece que es una buena noticia para la política chilena que vuelva Marcela Cubillo a estar dentro de la primera línea yo creo que cuando ha dado las peleas lo ha hecho bien marcó una diferencia bastante importante en el tema de la convención constitucional que necesitaba liderazgos fuertes para poder conducir y ahí bueno en realidad todo el equipo de los consejeros constitucionales que eran poco pero lo hicieron bastante bien y lograron un resultado extraordinario ahora hay cosas en las que uno puede marcar diferencias quizás como su apoyo irrestricto a Sichel las críticas a José Antonio Gás quizás a mí me parecieron un poco inapropiadas pero bueno en política siempre hay gente que a uno le va a gustar más o le va a gustar menos pero la actitud en política de decir mira aquí había una oportunidad había un riesgo y se puede aportar con ese liderazgo me pareció sin duda algo positivo y como que todo se iba acelerando el lunes conversábamos lo lento que se veía todo que cuando se iba a resolver el tema de las contas no nos imaginábamos que esta misma semana o sea iba a volver a Chile Cubillo se iba a bajar y que iba a bajar su candidatura Daniela Peñalosa y que iba a terminar con la duda de si se repostulaba o no la candidata Evelyn Matei por lo tanto se ha ido acelerando cosa que me parece bien pero de nuevo igual como lo hemos comentado antes se aceleró en un caso se aceleró en una comuna o en dos pero que va a pasar en Recoleta que va a pasar en Santiago que va a pasar en Maipú que va a pasar en la gobernación de la región metropolitana de nuevo le vamos a regalar a Orrego la posibilidad de ser el político más votado después del presidente de la república y ahora que es como declarado frente amplista digamos además increíble lo de Orrego es increíble la verdad por lo tanto necesitamos que no reconozca que salió con votos de derecha y hoy día está buscando justamente votos donde van a la baja ahí va a ir un candidato muy potente que lo va a desbancar pero yo creo yo creo que en eso hay que asumir los costos que tienen las decisiones porque yo fui a votar por Orrego en la segunda vuelta frente a Karina Oliva pero es como lo que me pasa con Jimena Rincón en ciertas circunstancias me la banco pero sé que algún minuto me va a cagar yo con Orrego no le doy un voto de confianza y con Orrego en realidad se transformó una persona derecha pero a mí no me cabía ni una duda que estará haciendo campaña con el Frente Amplio porque sabe que en una vuelta adicional la derecha va a tener un par de candidatos creo potente yo espero que Chile vamos también le dante candidatos ahí por eso te digo entonces cuando uno ve por ejemplo el liderazgo ya está bien ahora perdón no te olvides que las primarias se inscriben el 10 te fijas entonces la definición de candidato y de abril entonces estamos esperando también la fecha para efectivamente tener un himno detrás de candidatos únicos porque mucha gente dice oye ¿por qué ya no hay un candidato? no hay varios corriendo te fijas lo que pasa es que hay que aunar fuerza y tener un procedimiento para hacerlo para que esto más o menos funcione porque si se va gente por fuera ahí sí que es la cueca en pelota claro pero ahí en el caso de las primarias van a ser en todo caso igual por sector o sea va a ser primarias Chile Vamos Amarillo no sé qué y bueno republicano no haya primaria pero en esa primaria para alcalde sería solamente en el caso de Chile Vamos digamos ¿cierto? porque no se puede incluir a republicanos algo que sea no convencional no 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 pero pueden ir a primaria alcalde separado hay un hay un acuerdo tácito de tratar de no entorpecerse claro porque no es lo mismo que la elección de concejales donde pueden ir con distintos pactos y de hecho un momento que parece un buen criterio que parece un buen criterio la coordinación la articulación fíjate hoy día a propósito de esto mismo escuchaba en la mañana en Tele13 Radio a María José Hoffman la secretaria general de Renovación Nacional de la UDI de la UDI perdón a propósito del tema me va a matar la como día de la UDI a propósito del tema de Peñalosa y surge a propósito de ese discurso que plantea me surge una preocupación que ya la he ido identificando varias veces en el discurso de buena parte de los liderazgos que tiene que ver con esta idea de la unidad y básicamente el discurso de Pepe Hoffman era si no actuamos unidos no vamos a llegar al gobierno lo interesante es que esas dos cosas son medios tanto la unidad es un medio para algo para obtener un buen resultado electoral y ser gobierno es un medio para mejorar la calidad de vida para promover ciertas ideas para sacar adelante políticas públicas mi temor y lo veo particularmente en la UDI que era el mismo discurso que tenía en el proceso de la candidatura Marcela Cubillos que decían que rompía la unidad mi temor es que hay una preocupación extrema por repetir en la prensa la mantra de la unidad en circunstancia que todos sabemos que ya hay una coordinación existiendo por pactos por omisión y no hay un trabajo serio por ejemplo para tener propuestas programáticas municipales para empezar a hablar de los fines porque aquí está bien yo podría estar de acuerdo o desacuerdo con la unidad dependiendo de las elecciones a mí me gusta más la coordinación que la unidad o la uniformidad entre otras cosas porque hay elecciones que yendo separado no ha ido mejor que juntos y eso es súper opinable pero yo esperaría que empecemos a hablar de temas de fondo y no este discurso yo lo criticaba por el caso de Marcela Cubillos este discurso medio agotador y casi moralista de que el que no va con nosotros está rompiendo la unidad o el que no acuerda con nosotros no cree en la unidad Marcela Cubillos cree en la unidad y fue contra la UDI y la UDI terminó bajando su candidata como era UDI que lo iba a hacer como lo anunció Daniela Peña hace dos semanas o tres semanas en la anterioridad del Mercurio entonces es importante tener eso en la cabeza porque hay que empezar a hablar de los fines porque quiere ser gobierno determinada coalición y bueno que propuestas se quieren conversar vemos que está en pantalla Daniela Peñalosa Evelyn Matei Evelyn Matei alcaldesa de Providencia ya nos interrumpirá en pocos minutos el equipo de prensa en Agricultura porque estará dando declaraciones por supuesto desde Providencia mismo desde una plaza en Providencia sobre su decisión de no repostularse al sillón municipal de Providencia espacio que quedaría para Jaime de Lolo vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con Evelyn Matei que llegan nuevas voces de Agricultura ¿cuál es? Hola hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez la pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional la comisión te contactará para informarte el día la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista si la invalidez es aprobada y definitiva AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo si la Comisión Médica Regional rechaza la invalidez puedes apelar ante la Comisión Médica Central ¿tienes dudas? revisa nuestro blog tu guía vital para que conozcas más detalles o solicita una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Face news! ¡Fake news querido amigo! nos volvemos con Evelin Mattei y con el equipo de prensa de agricultura fue una noticia falsa que nos comunicaron nosotros todo el programa girando en torno a eso ¡Anunciándolo! y no llega oye no estamos viendo a Evelin Mattei dice abriré mi corazón a nuevos desafíos muy poético lo de Evelin Mattei bueno anuncia lo que habíamos comentado no se va a repostular como candidata a alcaldesa por Providencia, sería su tercer periodo porque efectivamente decide abordar nuevos desafíos lo que dice Eveli Matei, agradece a su equipo y que seguirá gobernando la municipalidad hasta el último día en diciembre es un buen punto, porque quedan varios meses, lo mismo con Peñalosa ¿bueno cree que renuncian al cargo? No, no le quedan seis meses a ambas como alcaldesa pueden pasar cosas interesantes comentamos ya el tema de Matei, algo más que agregar doctora Costa solamente que mencionaba en su discurso de Eveli Matei que también, ella sabe que esto evidentemente se produce por los eventuales nuevos desafíos que pueda asumir en el futuro, pero que no se referirá a eso, porque hoy día es el momento para concentrarse en las elecciones de concejales de alcaldes, gobernadores y cores, yo solamente quería cerrar el tema comentábamos antes del tema de los liderazgos en la región metropolitana, es súper importante porque en algún minuto se le criticó a Marcela Cubillos no ir por otro lado, ¿se acuerdan? bueno, ¿por qué no va usted por Maipú? no, el criterio era que tenían que ir por comunas populares donde la izquierda tuviese el poder claro, cuestión que tampoco cumple Jaime Belolio para que lo digamos, porque lo proponían ellos es que yo quería decir eso, o sea Jaime ya bien extraordinario por Providencia pero, oye, tenemos Maipú tenemos Santiago, tenemos la región metropolitana ojo, tampoco hay que descuidar las comunas yo creo lo mismo que tú, lo que pasa es que ese criterio lo ponía la UDI nosotros tuvimos a la Pepe Razzuri y a la gente de RD administrando las corporaciones educacionales que significó 7 mil millones de recursos perdidos donde hubo una investigación penal para tratar de recuperarlo y se aplicaron a la ministra claro, entonces ojo, yo no daría yo acá no doy nada por ganado lo importante es que tú puedas llegar a una comuna dar cuenta de que haces una buena gestión de que esa gestión incide en la vida de la gente que le mejora las condiciones de vida y que precisamente eso también te habilita el día de mañana para llegar al gobierno central y tratar de hacer una buena viga y salvo lo importante que es la reelección municipal y nos tiene que ir en todas las comunas solamente mi punto es que como estaba tomada era el argumento que incluso venía de la propia UDI o sea, decir, oye, ¿por qué no van a otros lados? ¿Por qué UDI no va por Recoleta? Sí, y hay un elemento que es bien importante hoy hay voto obligatorio el voto obligatorio te obliga necesariamente a conectar porque ya no basta con movilizar a los propios que era algo, recuerda que en algún momento se decía mire, que vamos a mover a todos los electores desde Recoleta a Santiago o desde donde sea pero el voto obligatorio te hermana las necesidades ciudadanas con el voto de esa gente que no iba a votar y que va a votar un poco obligada y que vota por el que más o menos le ofrece aquello que cree que se va a poder desempeñar mejor según las prioridades ciudadanas entonces yo creo que tiene valor el voto obligatorio eso en sí mismo ya es un cambio electoral muy relevante y el otro cambio es el que hemos comentado yo estoy de acuerdo yo creo que el voto obligatorio es una buena decisión y que le agrega un dinamismo a una elección que según decía el propio Felipe Alessandri cuando lo conversamos a la elección anterior llega como las últimas cinco o seis elecciones distintas nunca ha habido una elección para alcaldes igual que la anterior y las últimas cinco o seis elecciones acuérdate que primero se elegían concejales después la reforma para que hicieran concejales y alcaldes separados el concejal más votado el concejal más votado el que salía después tuvimos el voto de inscripción automática el voto obligatorio al voto voluntario completo después tuvimos la elección con los convencionales acuérdate que fue una elección además con consejeros constitucionales y en pandemia y en dos días y hoy día tenemos voto obligatorio o sea ha ido variando yo creo que el punto que hace Jorge es interesante a ver por qué porque efectivamente uno podría decir claro las condes siendo una de las comunas más acomodadas del país no debiese suscitar la prioridad o la discusión política en condiciones normales de la derecha y yo con ese principio estoy de acuerdo con lo que no estoy de acuerdo es que en las condes hayan condiciones normales o sea las condes ha sido tema y no solo en la derecha sino en todos los medios de prensa los últimos tres meses porque hay una serie de investigaciones en curso entonces la decisión que toma Cubillo es bien valiente porque es decir yo voy a competir estoy dispuesta incluso a pelear con los partidos a que me traten de visionista de proyecto personalista como le decía Daniela Peñalosa y estoy dispuesto a tomar las riendas de una municipalidad que está enfrentada a investigaciones por licitaciones irregulares por horas extras por dobles contratos por una serie de temas que son relevantes entonces yo creo que tiene una buena noticia que personas buenas estén también en las comunas donde hay problemas y si es que en las condes no se puede gestionar regularmente bueno harto más difícil para ser en Recoleta y en Maipú entonces yo valoro la decisión de Cubillo yo espero que con esto el tema de las condes efectivamente se cierre con el compromiso de la candidata Cubillo a destapar las irregularidades en la lógica Camila Merino o sea yo creo que si Evópolis tiene hoy un punto fuerte es la gestión de Camila Merino en Vitacura que ha sacado toda la corrupción que había y ha sido muy clara y por eso nadie está dispuesto a competir hoy día es la obligación de cualquier alcalde de si se conoce alguna irregularidad denunciarla claro de por qué posicionamiento público y tiene esto que verse en sede judicial o en Conchaloría en la instancia que corresponda ¿verdad? solamente para no prejuzgar porque hay ahí esos casos que algunos fueron levantados incluso por por personas que pertenecían al consejo pero que también escondían detrás ciertas ambiciones por el día de mañana tener participación electoral importante las cuando entonces yo creo que estas cosas para no hacer un juicio previo efectivamente cualquiera y creo que Camila Merino más allá de hacer lo correcto hizo lo que le correspondía pero eso es interesante porque lo de Vitacura muestra el contraste con las Condes porque en las Condes ha habido discusión y ha habido interés por competir en Vitacura siendo que la alcaldesa de un partido entre comillas chico del sector enorme no hay nadie dispuesto a competir no hay nadie que dice oye compitamos la Merino porque no lo ha hecho bien que con Peñalosa pasa y no pasa porque Peñalosa sea responsable personalmente ni está involucrada en las irregularidades eso está bueno mira que dice yo quiero comentar algo porque la mayoría de aquí ustedes tres están de acuerdo en esto del voto obligatorio y que no existe ningún tipo de voluntariedad ni en la inscripción ni en el voto en sí mismo yo con eso estoy en desacuerdo yo pienso que debería haber alguna instancia de voluntariedad en el sufragio ya sea al tiempo de la inscripción o ya sea o al tiempo del ejercicio del voto en sí mismo no hay inscripción no o sea lo que pasa es que ahora es inscripción obligatoria y voto es inscripción automática sí exacto por eso yo creo que deberíamos replantear eso en algún momento y voy a dar un ¿por qué? porque si no le quita todo el peso a la política y fíjense bien fíjense que con ocasión de la elección de gobernadores ¿ustedes recuerdan cuál fue la participación en la segunda vuelta para elegir a los gobernadores? 15% o sea era pero era desastroso y ahora yo no sé si las personas realmente han sentido han constatado el impacto real de lo que significa tener un gobernador qué es lo que hace un gobernador y ahora la gente va a tener que sí o sí ir a votar por algún candidato gobernador y por lo tanto tú le quitas todo el peso a la política y no te permite evaluar efectivamente si algunos cargos o no son relevantes si están bien configurados o no pero no te parece que es la política la que se tiene que alinear a la voluntad ciudadana o a las prioridades ciudadanas o sea la gente yo estoy segura a mí me parece que eso como que ordena ambas cosas en la misma dirección lo que pasa es que lo que vamos a ver es que un porcentaje mayoritario alrededor no sé cuál es el porcentaje de votación más o menos debe estar alrededor del 89-90% de las personas que van a votar cuando hay voto obligatorio bueno una proporción que es realmente mayoritaria y yo no sé si esas personas por ejemplo al votar por el gobernador si efectivamente saben lo que hace un gobernador si han sentido en el último tiempo el impacto de lo que significa tener un gobernador si efectivamente es importante tener un gobernador o no o cuáles son sus atribuciones o no bueno sí 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 pero es que en este caso en particular es mucho más determinante porque o sea recordemos con qué voto Rodrigo Díaz Rodrigo Díaz en Concepción fue electo Rodrigo Díaz en Concepción fue electo con un 13,9% en segunda vuelta de participación de participación o sea y a lo largo de Chile eso se repitió es decir aquí estamos consolidando tal vez autoridades que son desconocidas para la gente y legitimándolas con un voto obligatorio que a mí me parece que debe tener alguna instancia de voluntariedad o sea a mí me encantaría ese efecto sí lo puede tener pero dale perdón no no yo solamente decir que a mí me encantaría que hubiera candidatos que dijeran mira ¿sabes qué? o mejoramos la institucionalidad y hacemos que sirva para algo el gobernador o simplemente lo terminamos ahora yo soy más más parte de lo segundo que lo primero porque hemos gastado una cantidad enorme de recursos en funcionarios en autoridades en gobiernos regionales y ¿qué es lo que hemos visto? que dicen que no pueden administrar los recursos que se lo tienen que entregar a fundaciones muchas veces a fundaciones amigas para tener 32 mil millones de pesos cuestionados en el caso de fundaciones entonces ojo con ese tema porque yo preferiría mil veces que a San Lucas se le entregaran directamente en una subvención por ejemplo escolar o a la salud a las personas más pobres de la comuna o la región que corresponda entonces ojo con el tema en esto cada vez creo que mi ley lo está haciendo mejor mientras haya un niño pobre en Argentina él dice ¿por qué le van a entregar esos recursos a los políticos que se arreglan teniendo cargo? bueno ahora esos gobernadores van a ser electos con el 90% de los votos o sea aquí vamos a avanzar vamos a avanzar el día de mañana aquí vamos a tener ministerios regionales como lo hacen en Argentina vamos a avanzar a tener un sistema federalista ese es un problema nosotros tenemos gobernadores que son una figura muy ajena al presidencialismo nuestro que son más propios de los gobiernos federales que coexisten con los delegados y que efectivamente como se hizo mal el cambio finalmente tú tienes que el delegado presidencial el que tiene la plata y el gobernador tiene una facultad que nadie sabe mucho para qué sirve por supuesto lamentablemente se nos acabó el programa doctora Costa muchas gracias por acompañarnos Paz Charpentier Luciano Ruccoque muchas gracias por acompañarnos este día viernes gracias a ustedes queridos amigos por su sintonía acá en Nuevas Voces de Agricultura que tengan buen fin de semana no olviden ponerle me gusta aquí en Agricultura TV a esta transmisión quédense en la 92.1 porque ya viene Deporte en Agricultura y nos reencontramos el lunes para seguir conversando de actualidad política que estén bien chao 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 en Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea una presentación de Universidad San Sebastián vocación por la excelencia con Enel puedes elegir un mañana mejor y en AFP Capital queremos ser tu AFP encuentra todos los servicios que necesitas con un solo clic producción Romina Salinas vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store en Agricultura Noticias a la Hora la más reciente información ocurrida en Chile y al mundo una presentación de Independencia excelencia en administración de inversiones inmobiliarias